¿Esto fue un hombre? Mayu es la encargada de cuidar a una chica que sufre de amnesia, una paciente misteriosa que está bajo custodia policial y que es de especial interés para las autoridades. Sin embargo, sus allegados desconocen el porqué de esta situación e incluso la propia sospechosa ignora los motivos por los que está siendo vigilada 24 horas. Mientras Mayu se desvive por realizar su trabajo, su hermano Kazuma es un youtuber que se hace popular por publicar sucesos extraños en lugares abandonados, sin saber que esto solo le traerá desgracias a su vida. Película recomendada, el aro capítulo final. En el caso de la sencilla, el aro capítulo eléctrico. Kazuma, ¿estas codo? En el video de la siguiente semana. ¿Aro? ¿Eso? El aro que está sin isla. ¿Eso? Lado de la casa. ¿Eso? El aro capítulo. No hay algo que no hay que encontraron. ¡Sada子! ¡Gracias!